Por otra parte, una falsa alarma de bomba hizo que habitantes del municipio de Rosas, esto en el departamento del Cauca, se llenaran de pánico al encontrar en el Parque Central un objeto abandonado que pensaron que era un explosivo. Las autoridades tuvieron que evacuar el Colegio Santa Teresita, en donde se encontraban 380 alumnos. Ante la cercanía del artefacto a la institución educativa, la coordinadora Aurelia Benavides aseguró que se vivieron momentos de pánico entre profesores, estudiantes y padres de familia. Mucho temor, muchos padres de familia vinieron a llevar a sus hijos. Nosotros les permitimos la salida con los padres de familia y luego sí despachamos a los que eran de aquí del pueblo, que tomaran otra calle para evitar el paso por la cercanía de donde se encontraba la supuesta bomba.